Cuida mucho lo que dices cuando vengas a Canadá, porque puede ser multado hasta con 90 mil dólares. Así es, el gobierno de una provincia de Canadá acaba de aprobar una ley que modifica totalmente la forma de comunicarse en una provincia. Entérate de todos los detalles a quienes aplica esta ley y cómo puede afectarte si es que tú vienes a Canadá pronto. Mi nombre es José Carlos y muchos me conocen como JC. La segunda ciudad más grande de Canadá es la ciudad de Montreal. Montreal, en la provincia de Quebec, cuenta con una infraestructura subterránea impresionante. De hecho, es la más grande del mundo. Así es, por debajo de la ciudad corre una red debajo de la superficie y que conecta el transporte subterráneo, el metro o el software, con centros comerciales, universidades, museos, complejos residenciales, terminales de autobuses, etc. Es una red de más de 30 kilómetros de extensión y con 190 puntos de entrada en donde, bueno, es incluso hasta fácil perderse. Esta red subterránea es muy práctica, sobre todo en los largos meses de invierno que suceden en esta ciudad de Montreal. Si vienes a Montreal, seguramente tienes que conocerlo. Además de Montreal, la provincia de Quebec es única en muchos aspectos y se enorgullece, de hecho, en ser diferente al resto del país, al resto de Canadá. Por ejemplo, esta provincia tiene su propia fiesta provincial, que es diferente al Canada Day, en donde se celebra de manera nacional en todo el país el Día de Canadá. Pues Quebec ha establecido una fecha específica para ellos en donde celebran la creación de la provincia. Ninguna otra provincia tiene un día festivo específico como para ellos. Es para que vayas entendiendo cómo esta provincia, Quebec, se diferencia por mucho tiempo de todas las provincias que hay en Canadá. Otra diferencia muy notable es que el sistema educativo en Quebec es muy diferente al resto de Canadá. La forma en que agrupan los primeros años de primaria y secundaria es única y diferente al resto de todas las provincias. También en Canadá hay un impuesto federal único para todo el país. Bueno, pues Quebec tiene dos impuestos, el impuesto federal y el impuesto provincial. Quebec es conocida por su rica cultura francófona de habla francesa y se enorgullece mucho de este hecho. También Quebec es una provincia que desde hace mucho tiempo ha querido independizarse del resto de Canadá, del resto de las provincias. Incluso en 1995 hubo un referéndum para ver si Quebec se separaba de Canadá y se formaba como un país aislado y totalmente diferente e independiente. Algunos tradicionalistas ahí aún mencionan, se refieren a Quebec como la gran provincia de Quebec o la gran nación de Quebec. Esto para que te des una idea del impulso separatista y diferente que tiene Quebec al resto del país. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te dije al principio del video? Pues entérate, porque eso se pone más interesante y puede afectarte si es que tú vienes a Canadá, específicamente a Quebec, y no lo conoces. Otra parte que no te comenté en donde Quebec se distingue o se diferencia del resto de Canadá es que en todo Canadá existe la Real Policía Montada. Pues bueno, Quebec tiene su propio sistema de policía específico para esa provincia. Y así te puedo seguir dando muchos ejemplos acerca de algunas medidas, acerca de reglamentos de tránsito, de números, de fechas. Es una comunidad con un arraigo francés muy fuerte que lo tiene desde la colonización francesa. Y ahora con esta nueva ley piensan hacer más profundo y más extensivo el uso del idioma francés en la provincia. Mira, te platico. Los políticos de Quebec aprobaron un proyecto de ley que se llama Ley 96 o 1096. Esta es una ley que ya está aprobada, tiene pocos días de haberse aprobado. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? El objetivo de esta ley es impulsar y reforzar el uso del idioma francés en la provincia que es de habla francesa. Pero tiene algunas medidas controvertidas y que pueden afectarte si es que tú vienes aquí a Canadá aproximadamente. Si bien en Quebec se están abriendo muchas oportunidades de empleo para trabajadores extranjeros, te voy a dejar en la descripción el link de un video que acabo de hacer acerca de eso. También es importante decir que, como lo he estado mencionando, el idioma francés es imprescindible. Y ahora va a ser aún más fuerte que tengas esto. También te voy a dejar un link para que puedas acceder a una aplicación y aprender el idioma francés si es que tú piensas migrar a esa provincia. Uno de los cambios que hicieron es la educación. Se va a incrementar el número de grados obligatorios, el número de cursos para que los estudiantes estudien francés como un idioma, tengan más conocimiento de francés y se van a reducir los cursos y las aprobaciones en inglés. Eso quizás dices que, bueno, no voy a ir a estudiar, no me afecta mucho, pero espérate, porque faltan más medidas. Por ejemplo, en el cuidado de la salud, es decir, todos los servicios públicos de salud de la provincia de Quebec van a ser atendidos únicamente en el idioma francés. Ojo, porque todos los servidores públicos que están en el sistema provincial de salud están obligados por ley a hablar francés. Aún si este médico, si esta enfermera, si este profesional de la salud domina otro idioma como el español, el italiano o cualquier otro, tiene en su puesto de trabajo forzosamente que hablar el idioma francés. También, todo lo que es relacionado con los sistemas legales, corte, justicia, migración, por supuesto, es en el idioma francés. Hay algo bien importante y se refiere a la privacidad en el lugar de trabajo. Anteriormente, a las empresas que tenían 50 empleados o más, se les pedía que hablaran francés. Ahora, esto incluye a empresas mucho más pequeñas, empresas que tienen 25 empleados, ya deben de hacer que sus empleados dominen el idioma francés. Incluso, hace poco, un amigo de la audiencia llegó a Quebec, él no hablaba francés y la empresa les está dando clases de francés gratis para cumplir con el requisito anterior y ahora con esta ley 96, que es mucho más estricto y exige que todo sea hablado en francés. Pero ahí no para eso, porque incluso, ¿qué pasa para los recién llegados a Quebec? Ahí hay una excepción, por así decir, que es únicamente por seis meses. Y lo que dicen es, bueno, algún recién llegado que llega a Quebec, le vamos a dar un lapso de seis meses en donde podemos tener comunicación con él en inglés y en francés. Pero a partir del mes que se cumple el sexto mes, toda la comunicación, todo el papeleo, las llamadas, van a tener que ser en idioma francés. Y lo que dicen ellos, bueno, les estamos dando seis meses para que aprendan francés. Si tú llegas a Ontario, por ejemplo, o a cualquier otra provincia fuera de Quebec, donde se habla inglés, dice, bueno, ahí tienes, desde el día uno, tienes que empezar a hablar inglés. Eso es lo que mencionan quienes están a favor de esta ley, que, bueno, es la mayoría de los políticos en la provincia aprobaron esa ley. Pero espera, porque incluso hay sanciones si descubren a personas que no están hablando el idioma francés. Como te decía, esto se pone aún más interesante y controvertido también, porque según la Carta de la Lengua Francesa de Quebec, había inspectores a los cuales se les permitía investigar en las empresas, y entiendo que incluso puede esto llegar a algunos hogares, investigar si están cumpliendo con el uso del idioma francés. Pero, sin embargo, esto siempre estaba limitado, estas investigaciones, por la Carta Canadiense, que protege a los canadienses de registros e incautaciones fuera de la razón. No, pero bueno, con esta nueva ley, invoca la cláusula de excepción que anula las libertades básicas garantizadas por esa carta. ¿Qué significa esto? Que los inspectores pueden hacer lo que ellos consideren a su juicio con respecto a una incautación de material, de derechos, de equipo celular, de equipo de computación. O sea, ellos tienen el derecho de poderlo confiscar para verificar si es que la comunicación que está haciendo la empresa está siendo apegada a esta nueva ley que debe ser en francés y no está siendo en inglés como antes era permitido. Es una medida drástica y dura también, como tú lo puedes ver. Ahora, dentro de todo este paquete de ley, también se aumentaron las multas a quienes infraccionan esta ley. Por ejemplo, anteriormente, si había una ofensa, la primera ofensa, la multa era entre $1,500 y $20,000 dólares. Ahora se aumentó de $3,000 a $30,000 dólares. Pero si tienes una segunda ofensa, una persona legal, una empresa, la multa va de $6,000 a $60,000. Y si vuelve a reincidir esa organización o esa empresa, puede hacerse acreedor a una multa desde $9,000 hasta $90,000 dólares canadienses. Imagínate, incluso dentro del ambiente de trabajo, como deben de hablar francés, las personas, aún tú estés hablando con otra persona que habla tu mismo idioma. Si estás dentro del espacio, dentro de las oficinas de la empresa que habla francés, tú también debes de hablar francés. ¿Qué te parece esta controversial medida? Déjame con respeto tus comentarios y yo con gusto te responderé y hacemos un intercambio de ideas. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.